Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra nueva sesión de Encuentros de Trading. Pues creo que esta sesión cayó como anillo al dedo, ahora sí que dicen, como dicen, como anillo al dedo por el movimiento que tuvimos hoy en los mercados tan volátiles que hemos tenido en los últimos días. Déjenme, vamos a echar a andar nuestra presentación para que ya entremos en tema. Permítanme, permítanme. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer la sesión igual como la hemos hecho en las últimas veces. Primero voy a dar una introducción de cómo se ven los índices en este momento, cómo se ve el IPC, el S&P, el Nasdaq, cómo se ve el bono de 10 años que ha sido el tema de la volatilidad en las últimas jornadas, cómo se ve el tipo de cambio y vamos a analizar algunas empresas. Antes de empezar, bueno, ahí les dejo mi nombre para los que no me conozcan, Alejandro Fuentes, director de estrategia de capitales de corto plazo. Les dejo mi correo donde pueden mandarme sus dudas durante las próximas dos semanas en lo que tengamos la siguiente sesión. Usualmente me tardo un poquito, pero sueldo responderles a todos los que me mandan algunas preguntas. Seguramente, por cómo se está moviendo el mercado, va a haber mucha inquietud de varias empresas. Acuérdense que lo que le estamos pidiendo es que conforme yo estoy dando la primera parte de la exposición, vayan mandando en las empresas que quieran que veamos en esta sesión. Les digo, seguramente van a ser muchas, voy a tratar de abarcar las más que podamos. Me siguen preguntando mucho de bibliografía, de libros de análisis técnico. Les pongo otra vez aquí la lámina que he puesto en las últimas sesiones. Les recomiendo el libro de Technical Analysis of the Financial Markets de John Murphy. Y el de Trading in the Zone de Douglas, los dos pueden conseguir en Amazon sin ningún problema. Estas son las, lo que traigo yo propuesto como índices y como emisoras para analizarlas. IPC, S&P, Nasdaq, el bono de 10 años y el tipo de cambio. Y en emisoras, pues las preguntas más frecuentes que he tenido en los últimos días han sido de Amazon, Apple, Tesla, Costco, Pfizer y Nextera. Son las que vamos a analizar, pero bueno, vayan mandándonos sus preguntas y vamos, y podemos ir analizando, les repito, las más que podamos porque seguramente va a haber mucha, mucha inquietud. Bueno, vamos a pasar ya en materia. Vamos a empezar con el IPC. Permítame, déjame nada más quitar esto. Bueno, aquí estamos. Aquí está, IPC. Vamos a empezar. El IPC ha tenido una buena, una buena, un buen comportamiento en los últimos días. A pesar de que hemos visto esta volatilidad en los mercados de Estados Unidos, el IPC pues se comportó bien, tuvo una racha ahí de cuatro sesiones consecutivas de alza. Vamos a ver qué formaciones podemos encontrar o qué tendencias podemos encontrar en este momento. La tendencia de corto plazo sigue siendo positiva, mínimos cada vez mayores, máximos cada vez mayores, pero nos estamos acercando a una zona muy importante de resistencia, entre, pues tomando como referencia el máximo anterior de los 46,800 puntos, ¿no? De hecho, hoy en la jornada del día de hoy llegó a tocar 46,700, casi fue el máximo del día. Y de ahí tuvimos una caída importante de casi 700 puntos del máximo al cierre. Entonces, pues parece que ya se está acabando esta racha que teníamos positiva en el mercado. Puede empezar a perder fuerza. Vamos a trazar aquí, déjenme, les agrego aquí nuestras bandas de regresión para que vean qué nos dicen las bandas de regresión en este momento y dónde pudiéramos considerar un regreso del mercado. Ya están ahí las bandas de regresión. Vean, coincide, la segunda desviación estándar coincide con este máximo anterior. Entonces, sí estaba complicado que el mercado se fuera más allá de los 47,000 puntos, sobre todo si vemos la volatilidad tan fuerte que hemos visto en Estados Unidos. Usualmente, caídas tan fuertes en los índices norteamericanos terminan arrastrando al IPC. Entonces, estamos en esta zona importante de resistencia, a partir de los 46,800, 46,700, hasta los 47, ahí vemos que el mercado podría tener un tope importante. Y hacia abajo, bueno, pues tomando como referencia nuestros promedios móviles, el promedio móvil de 50 días y de 30 días están prácticamente juntos en los 44,800, 44,900 puntos. Ese debería ser nuestra primera zona de soporte. También este nivel de aquí, entre más o menos 45,200, le costó mucho trabajo al IPC durante todo febrero romper los 45,200. Esto se convierte en automáticamente un soporte de corto plazo. Vamos a ver, yo creo que si no vemos una reacción de los mercados en Estados Unidos y se mantiene la volatilidad, el IPC tendría también que estar regresando por lo menos a esta primera zona de soporte. Una formación interesante que hizo el IPC en estos últimos días, la podemos, vamos a atrasarla, una especie de triángulo que rompió al alza, vean, aquí uniendo estos máximos con este máximo, a ver si alcanzan a ver la línea. Déjenme la pongo más gruesa y con otro color para que se note. Este, pero bueno, lo rompió al alza y eso los dio chance de regresar muy cerca de estos máximos anteriores, pero ahora se ve complicado el tema. No creo que el mercado tenga la fuerza necesaria como para seguir el movimiento alcista si no hay una reacción en Estados Unidos. Aquí está este especie de triángulo que rompió al alza, todavía está muy lejos de alcanzar el objetivo del triángulo. Acuérdense que es proyectando con esta distancia entre la parte más amplia del triángulo, ya nos estaría marcando niveles incluso por arriba de los 47 mil puntos. Por el momento, creo que lo más probable es que veamos este pullback o este regreso a probar la zona de resistencia que rompió hace poco. Es como se ve el IPC. Yo estaría tomando utilidad de emisoras, el de mercado mexicano que ya tengan ahí en zona positiva, porque sí es muy probable que veamos un regreso. Ahorita vamos a ver cuál sería el escenario en el que pudiéramos tener algo de relajamiento en la volatilidad de corto plazo. Pero este es el IPC. Vamos a pasarnos al S&P. El S&P, permítanme que aquí cambio la... Este es lo que les quería enseñar. No, déjenme. Vamos a pasarnos para acá. Y vamos a ver en esta pantalla el S&P. El S&P, pues sí, hoy una jornada importante, una jornada importante de baja. Déjenme aquí, movemos nuestros 2020, 2021. Una señal importante de baja. Había mantenido el S&P un movimiento por arriba de este canal, de este canal alcista que había estado vigente desde noviembre cuando empezó el movimiento fuerte de los mercados. Habíamos tenido al S&P respetando este canal. No sé por qué aquí no está saliendo la última barra. Está muy raro. No está pintando precisamente la barra del día de hoy. La última que tenemos aquí pintada es la del día de ayer. No se está viendo la caída. Déjenme si ahorita la volvemos a llamar. Sí, está graficándome solo incluso hasta el 2 de marzo. Nos faltan ahí dos jornadas. Déjenme la vuelvo a llamar. Pero sí, sin duda, el movimiento que tuvimos hoy sí nos arroja una señal importante de baja en el mercado de Estados Unidos. El S&P rompiendo a la baja los 3,800 puntos y el promedio móvil de 200 días. Permíteme lo que está pasando muy raro aquí. No me está dando las gráficas. Entonces, les repito, ahorita vamos a ver en dónde pudiéramos colocar los siguientes niveles de soporte para los índices de Estados Unidos. Ahí ya me salió. Pero, sin duda, la caída de hoy sí es una caída que tenemos que tomar en cuenta para nuestras decisiones de inversiones, por lo menos en el corto plazo. Permítanme, esto está muy raro. No sé qué está pasando. Ya está. Miren, vamos a... Bueno, quería armarles todos los escenarios. Vamos a borrar este. Vean, primero, el canal alcista de corto plazo dentro del cual el S&P se había estado moviendo, hoy lo rompimos. Hoy con esta vela que tuvimos el día de hoy, lo rompimos. Rompe el promedio móvil de 50 días, rompe el canal alcista y rompe el promedio, perdón, el nivel psicológico de los 3,800 puntos. Sí fue un rompimiento importante a la baja. Ya habíamos tenido en todo este movimiento alcista que tuvimos desde noviembre, hayamos tenido varios intentos de que el mercado se colocara por debajo de este canal, incluso en esta jornada a finales de enero. Cerró algunos puntos por debajo del canal, pero respetó el promedio de 50 días. Entonces, todavía la semana pasada, se fueron la semana pasada, tuvimos un cierre de semana muy malo, jueves y viernes, que cerró justo en el promedio móvil de 50 días y justo en la parte baja del canal. Y ya con esto estamos rompiendo hoy el canal. Esto es importante porque, desde el punto de vista técnico, termina con la tendencia alcista que habíamos mantenido en los últimos cuatro meses. Llevamos prácticamente cuatro meses con esta tendencia de alza y sí se abre la puerta para que el mercado pueda buscar niveles más abajo. ¿Cómo podemos determinar esos niveles? Acuérdense que nuestra herramienta principal para encontrar soportes, bueno, primero son los niveles en donde pudimos ver rebotes anteriores. En este caso, si ven aquí este punto, los 3,700 puntos podríamos considerarlo como un primer nivel de soporte. Pero una herramienta que vimos aquí en nuestras sesiones y que usualmente funciona muy bien son los Fibonacci. Trazando el Fibonacci desde que comenzó este movimiento de alza a finales de octubre hasta el máximo que tocó ahora en febrero, pues vemos como el 38.2 del Fibonacci está en 3,676, muy cerca de ese 3,700. Aquí podemos estar considerando pisos, 3,680, 3,700, una primera zona de piso, una segunda zona de piso en los 3,590, que es el 50% del retroceso, del modelo de retroceso, y una ya extrema en los 3,500 puntos, que es el 61.8. ¿Qué pasaría? Estaríamos hablando de un regreso, en todo caso, en la primera zona de piso de casi 7% desde el máximo que tocó en enero. Estaríamos hablando si se extiende esta caída hacia el 50% de 9% y en nuestro caso extremo de 11%. Sería el movimiento de baja que pudiera darnos el S&P. Acuérdense que no hemos tenido movimientos tan diferentes a eso recientemente. Apenas en septiembre tuvimos una caída en la segunda quincena de septiembre que llegó a ser casi del 11%. Entonces, no, 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 no hay, no suena descabellado que pudiéramos tener un ajuste de ese tamaño. La verdad es que el mercado se había movido muy rápido y muy fuerte al alza y es normal que estemos viendo este tipo de regresos. En todo caso, creo que un movimiento hacia los 3,600 ya nos daría una muy buena zona de entrada para el mercado en Estados Unidos. Puede irse a 3,500, lo puede hacer. Ya hemos visto caídas similares recientemente. Sí lo podría hacer. Entonces, no, no hay que espantarnos. Creo que este, este movimiento representaría una, una, una oportunidad de entrada sobre todo en emisoras con buenos fundamentales de aquí a final del año. ¿Qué, qué tendría que pasar para que esta, esta señal negativa que nos arrojó hoy el S&P se revirtiera? Pues tendríamos que tener primero un rebote por arriba de los 3,800 puntos y preferentemente por arriba de los 3,820 puntos. Que cerrara por arriba del promedio móvil de, 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 de 50 días sería una señal muy favorable para, para el mercado. Lo que hemos visto, lo que, lo que es cierto es que los últimos intentos de rebote sí han sido unas, este, nos ha engañado de manera importante el mercado en los últimos rebotes. Recuerden, la semana pasada, martes y miércoles tuvimos una, una combinación de velas que se veía muy bien. Una vela Doji que empezó justo en el promedio móvil de 50 días y luego vino acompañado de una vela positiva que se veía, nos daba una formación muy buena y que nos hacía suponer que el mercado podía regresar a la zona de máximos. ¿Y qué pasó? Jueves y viernes eliminó por completo este movimiento. Luego el lunes comenzamos nuevamente con un movimiento muy fuerte al alza, cerrando cerca de máximos. ¿Y qué pasó? Que el martes y miércoles nos eliminó el alza y hoy jueves está rompiendo a la baja. Entonces, estos rebotes que hemos visto, la verdad es que no han logrado consistencia en el mercado, no han podido mantener la tendencia de rebote y una vez marcado un mínimo por debajo del mínimo anterior, sí empezamos a ver ya una tendencia negativa de corto plazo. También los rebotes cada vez han sido menores. Entonces, sí estamos en una tendencia negativa que tendríamos que tener un rebote muy fuerte para que se revirtiera la señal. ¿Qué pasó en el Nasdaq? El Nasdaq también tuvo ahí una señal muy importante de corto plazo. Déjenme ver si me da chance de poner la gráfica sin ningún indicador y vamos armando nuestra formación que estuvo muy interesante. No, no me da chance, pero déjenme la hacemos de este lado. Vean, el Nasdaq sí nos dio ahí una señal técnica o muy, muy importante. Vamos a quitar aquí el volumen y vamos a cambiarnos. Bueno, vamos a dejarlo en velas para que vean lo que les quería mostrar primero. Aquí vamos a tratar desde cero. Primero, nuestro canal alcista que también comenzó en noviembre y que estuvo respetando muy bien hasta el rompimiento de hace algunos días que se colocó por debajo de ese canal. Esa era nuestra primera señal de cuidado con el mercado, con el Nasdaq. Luego vino el rompimiento del promedio móvil de 50 días, que es el que rompimos hace un par de jornadas y finalmente hoy rompió los 13 mil puntos. ¿Por qué es importante los 13 mil puntos? Porque vean esta formación. Si se acuerdan en nuestra sesión de formaciones hablamos del hombro cabeza a hombro, que es una formación muy importante cuando se presenta en zona de máximos, que es justo donde estaba colocado el Nasdaq, en zona de máximos. Aquí podemos trazar el primer hombro, aquí podemos trazar muy claramente la cabeza de la formación desde aquí hasta acá. Más o menos, aquí lo estoy haciendo rápido, pero bueno, es más o menos donde lo tendríamos que estar trazando y con el movimiento que tuvimos esta semana se completó el segundo hombro. Aquí está, el segundo hombro completado. La base de la formación estaba justo en los 13 mil puntos, entonces era un hombro-cabeza-hombro pues como del libro, hombro-cabeza-hombro y justo en máximos históricos. ¿Qué nos dice el análisis técnico cuando hay un hombro-cabeza-hombro en máximos? Pues que es una señal, una formación bearish, una formación de baja en la que sí hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es el objetivo que nos traza este tipo de formaciones? Acuérdense que medimos la distancia entre la base de la formación y la parte más alta de la formación y esa misma distancia la proyectamos en el momento que rompe. Por debajo de los 13 mil puntos nos da más o menos un 11 mil 800 puntos. Sería el objetivo de la formación de hombro-cabeza-hombro para el Nasdaq. ¿Está descabellado? No, no está descabellado. Si trazamos, si hacemos lo mismo que hicimos con el S&P y trazamos nuestros Fibonacci's, también desde que comenzó el movimiento en noviembre, vean, el 38.2 nos da piso en 12 mil 900, de ahí también la importancia de los 13 mil puntos. El 50% nos da piso en 12 mil 500, prácticamente hoy tocó en el mínimo del día 12 mil 550 puntos. Se está probando este 50% y por debajo de este nivel el 61.8 pues ya nos coincide o está muy cerca de los 12 mil puntos que más o menos coincide con este, con la proyección del hombro-cabeza-hombro. Entonces, no es descabellado que pudiéramos tener un movimiento hacia allá. Este nivel de los 12 mil puntos además, ya en un par de ocasiones fue resistencia, ahora se convierte en piso. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, pero sí, la señal de hoy fue negativa. Lo que pudiéramos rescatar del día de hoy es que tocó justo el promedio móvil de 100 días y ahí tuvimos ligeramente un rebote, ¿no? Muy cerca de los 12 mil 500 puntos, justo en el promedio móvil de 100 días y ahí tuvimos algo de recuperación en el movimiento intradía. También, para que se revirtiera esta señal negativa en el Nasdaq, tendríamos que tener un cierre por arriba de los 13 mil puntos que recuperara el nivel que rompió hoy. Tendría que ser ese cierre para que pudiéramos tener una señal no tan negativa en el S&P o que se revirtiera la señal, pero por lo pronto el rompimiento del día de hoy sí nos da una señal de cuidado en el movimiento de corto plazo del Nasdaq. Vean, desde el máximo que tocó en febrero al movimiento del día de hoy llegó a perder ya casi 11 y medio por ciento. Ya es un movimiento significativo. Recuerden, el movimiento que tuvimos en septiembre para el caso del Nasdaq fue de 12.6. Entonces, no son movimientos que sean ajenos al índice. Usualmente, este índice se comporta de manera mucho más volátil que el S&P o incluso mucho más que el Dow Jones. entonces, no nos extrañe y no nos espantemos tanto tampoco de este tipo de movimientos. Hay que considerar que en el caso extremo de un regreso a la zona de los 12.000 puntos, ahí veo una oportunidad muy buena para tomar posiciones, para crear carteras en espera de que busque este nivel. Vamos a ver mañana cómo se comporta. Les repito, del mínimo al cierre tuvimos algo de rebote. por lo menos ya en la última media hora no salió más venta y no cerró en el mínimo del día. Eso pudiera ser una buena señal, pero para mañana ¿qué pudiera pasar? Que tuviéramos un rebote que regrese a probar los 13.000 puntos, un típico pullback que regrese a probar el nivel que rompió y que vuelva a retomar el movimiento de baje, que vuelva a haber venta. Para la gente que no alcanzó a salir en los 13.000 puntos, pues que rebote, llegue a los 13.000 y ahí pudiera nuevamente volver a haber venta. Entonces, hasta el momento la señal técnica es de baja en los índices de Estados Unidos y de ahí lo negativo que también veríamos en el mercado mexicano. Usualmente el IPC no se desliga de caídas en Estados Unidos, entonces, pues puede ser que ahí tengamos también una señal importante. Y vean, también algo que les quería señalar o mostrar en esta sesión es que este movimiento que estamos viendo en el Nasdaq, vean, un movimiento fuerte de alza que tuvimos durante varios meses desde el mínimo del año pasado hasta septiembre de este año, luego una caída fuerte, una subida, una caída fuerte, un doble piso en este momento, luego un movimiento nuevamente alcista, un hombro cabeza a hombro y un rompimiento a la baja. si analizamos el movimiento del S&P en esta, miren, les voy a, vamos a cambiar aquí nuestras fechas y vamos a ver qué hizo el S&P en la burbuja del 2000, en la burbuja del dot com, un movimiento fuerte de alza, un doble piso, rompimiento muy fuerte al alza, un, aquí no fue hombro cabeza a hombro, pero sí fue un doble techo y finalmente un rompimiento y qué pasó después, pues que vino bien un movimiento de baja importante, entonces no quiere decir que vaya a pasar lo mismo, pero lo que sí les quería demostrar es cómo más o menos los patrones se van replicando, sin duda el movimiento de hoy al ser un movimiento que nos rompió un piso importante, pues sí es algo que debemos de tener mucho cuidado. Ahora, qué es lo que ha provocado esta volatilidad en los últimos días, el movimiento de los bonos, el movimiento de los bonos de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mercado está asumiendo que tal vez pueda llegar a haber un repunte de la inflación en los siguientes meses, debido a que, bueno, pues a todo el estímulo, toda la liquidez que ha estado inyectando el gobierno de Estados Unidos al mercado, esto pudiera derivar en, bueno, y también hemos empezado a ver números económicos cada vez mejores o cada vez menos malos en la economía de Estados Unidos, y esto es lo que está suponiendo los inversionistas es que pudiera haber una presión de inflación en los siguientes meses y que por lo tanto la Fed tenga que salir a subir las tasas. Eso es lo que está asumiendo el mercado. Hasta el momento eso no ha pasado. La Fed, incluso Jerome Powell, en la comparecencia que tuvo la semana pasada en el Senado de Estados Unidos, incluso hoy la intervención que tuvo en un panel, en un webinar del Wall Street Journal, dijo que, pues, la Fed no está muy lejos de empezar a considerar alza de tasas. Aún con esto no ha habido una relajación del movimiento del bono. El bono desde el punto de vista técnico era muy importante que respetara el 1.50. Vean, aquí teníamos este piso importante del 1.50 y ¿qué pasó? Que hoy lo está rompiendo al alza. Ya lo había roto el jueves pasado, llegó a tocar a operar incluso arriba de 1.60, pero vino una caída rápida. En este momento estamos nuevamente arriba del 1.50 y no estamos viendo una caída en el movimiento intradía del bono. Eso fue precisamente lo que presionó o lo que terminó de hacer que los índices de Estados Unidos romperan a la baja los soportes de corto plazo. Aquí el riesgo es que una vez arriba del 1.50, vean, en la gráfica no tenemos realmente una zona de soporte o de resistencia importante sino hasta el 1, entre 1.80 y ya el 2%. Un movimiento de esa naturaleza con la tasa hasta el 2% sí derivaría en un movimiento muy fuerte a la baja de los mercados de renta variable. Hay que tener mucho cuidado con esta tasa, hay que estarla revisando. Sí, es muy significativo lo que hemos visto en los últimos días y es precisamente eso lo que le está dando esa volatilidad a los mercados de renta variable. Puede llegar a 2%, lo vería complicado, pero de que puede, puede, en niveles de RCI, déjenme aquí la gráfica, vean, estamos ya operando arriba de 70 puntos, ya habíamos operado aquí en niveles más o menos de 1.18 en sobrecompra y se regresó un poco, ya habíamos operado cuando llegó al 1.60 nuevamente hasta 80 puntos del RCI y se regresó un poquito, ahorita no hemos visto reacción, yo creo que si mantiene el movimiento de alza y se vuelve a colocar por ahí de 1.65, 1.70, estaríamos viendo nuevamente al RCI en 80 puntos, eso debería calmar un poco el movimiento, pero sin duda es muy importante para que pudiéramos tener un escenario como el que les comentaba del S&P recuperando los 3.820 o del Nasdaq recuperando los 13.000 puntos, lo primero que tenemos que ver es que el bono se baje de 1.50 por lo menos, lo ideal sería que se bajara de 1.40 y tendríamos un movimiento un poco más fuerte de rebote en las acciones, pero con el bono colocado arriba de 1.50, va a ser muy complicado que veamos una reacción de los índices de renta variable, entonces cuiden mucho este nivel, hay que estarlo monitoreando y sin duda si esto mañana lo vemos en 1.60 o más, la volatilidad en las acciones de Estados Unidos se va a mantener con una fuerte baja, entonces este es el principal foco que hay que estar cuidando en este momento de corto plazo, es el movimiento de la tasa del bono de 10 años. y esto también ha derivado en un movimiento importante en el tipo de cambio, déjenme paso aquí al tipo de cambio, tipo de cambio incluso empezamos a ver un movimiento pues de rebote del peso dólar, déjenme hago más pequeño esto, del peso dólar desde, pues prácticamente desde mediados de enero más o menos que llegó a tocar 19.60, de ahí hemos empezado a ver un movimiento que se ha mantenido al alza. En este momento está tocando una resistencia importante, esta línea que ven aquí es el promedio móvil de 200 días, ahí está probándolo, incluso hoy en el máximo del día tocó justo el promedio móvil de 200 días y ahí se detuvo, no ha roto el promedio móvil de 200 días, para poder suponer una continuidad del peso contra el dólar tendría que ir más allá del 21.17, 21.18, romper el promedio móvil de 200 días y aquí sí ya abriría la puerta para buscar entre 21.50 y 22 pesos. También no falta mucho para que empecemos a ver sobrecompra, ya el RCI está en 66 puntos, usualmente el tipo de cambio no es un activo que se mantenga mucho tiempo en sobrecompra, usualmente cuando el RCI toca niveles por arriba de 70, lo normal es que en automático venga una reacción a la baja. Sí hay momentos muy volátiles recuerden al inicio de la pandemia el año pasado que se fue hasta 25.50, sí se mantuvo varios días en niveles de sobrecompra muy elevados pero son movimientos inusuales, lo normal es que el tipo de cambio en el momento que toca niveles de sobrecompra usualmente empieza a relajar el movimiento. Entonces estamos justo en el promedio móvil de 200 días a más de dos desviaciones estándar de la regresión de 60 días con el RCI muy cerca de marcar sobrecompra, técnicamente todo nos indica que debería de venir una relajación en el tipo de cambio un movimiento de baja en el tipo de cambio ¿a dónde? Pues tendríamos que estar considerando un primer piso en 20.80 20.80 le costó trabajo romper en los últimos días ese sería nuestro primer nivel de resistencia justo ahí también se coloca el promedio móvil de 10 días y una vez roto el 20.80 pues podríamos estar considerando incluso entre 20.50 y 20.40 como tener una siguiente zona de soporte de corto plazo acuérdense que siempre que estemos analizando el tipo de cambio peso dólar es muy importante echarle un ojo al DXY el DXY que es nuestra canasta del dólar contra las monedas más líquidas del mundo y vean lo que está pasando en el DXY en el DXY estamos rompiendo una zona de resistencia importante 91.50 no lo habíamos visto un cierre por arriba de 91.50 y vimos aquí un día que cerró justo ahí y luego se regresó fuerte no habíamos visto nuevamente un movimiento de alza ahí y vean aquí también tenemos en mínimos acuérdense que habíamos tenido una tendencia de baja muy fuerte en el dólar en los últimos meses y en estos mínimos apareció un hombro cabeza hombro invertido o sea es contrario a lo que estábamos viendo en el Nasdaq aquí tenemos un hombro cabeza hombro invertido que en el momento que se presenta en mínimos puede ser una formación muy bullish y que aquí proyectando de la parte más baja de la formación hasta la base y proyectando nos podría dar un nivel de 93 puntos para el DXY ¿qué quiere decir esto? que puede haber todavía volatilidad en el dólar el peso dólar se estuvo moviendo al alza por presiones locales no estuvo tanto relacionado incluso cuando el DXY estuvo en este movimiento de baja que vimos en la primera en la segunda quincena de febrero ya en este momento el dólar peso ya estaba subiendo entonces si le sumamos a esta volatilidad que hemos visto en el peso dólar con esta volatilidad que pudiera haber en el DXY puede haber todavía algo de presión en el corto plazo esto es lo que podría lo que podría provocar que el tipo de cambio local rompa el promedio de 200 días el 21 18 que les comentaba es justo esto el movimiento que hemos visto en el DXY en los últimos días un movimiento muy fuerte de rebote desde la semana pasada si mañana no vemos un movimiento de baja un movimiento de relajación en el DXY y se mantiene al alza entonces si es muy probable que veamos todavía presionado al tipo de cambio local y por lo tanto presionados a los mercados de renta variable es muy importante también estar checando así como es el bono de 10 años es muy importante también estar checando el DXY para ver a donde se puede ir el dólar bueno si quieren pasamos a la parte ya de las acciones vamos a si quieren nos vamos primero con las que tenía aquí hay algunas de las que me están pidiendo ahorita que las tenía en mi lista de las que íbamos a ver vamos a ver Apple Apple ¿qué ha pasado con Apple? pues también una caída importante de ya acumulado desde el máximo que tocó en a finales de enero hasta ahorita pues lleva casi un 18% de caída no es una caída usual en este nombre en esta acción normalmente las caídas son menores aquí tuvimos una también muy fuerte en septiembre cuando tuvimos esta volatilidad en septiembre también tuvimos una similar ¿y qué hizo aquí? bueno se acercó a las zonas de piso y volvió a rebotar en este momento nuestra zona de piso importante para Apple es el promedio móvil de 200 días más pegado a los 115 dólares miren aquí pudiéramos considerar un primer piso en este mínimo intradía que tocó el 23 de febrero y que eso corresponde más o menos a 118.39 ahí pudiéramos considerar una primera zona de piso pero si mañana se mantiene la volatilidad sobre todo en el sector de tecnología es muy probable que rebase este nivel y ya pudiéramos estar hablando de niveles más pegados al promedio móvil de 200 días si ustedes ven esta emisora ha operado por arriba del promedio móvil de 200 días pues prácticamente sin parar desde marzo del año pasado entonces es una referencia muy importante de soporte el promedio de 200 días para Apple vamos a ver si lo respeta hizo algunos intentos de rebote en las sesiones anteriores esta vela fue muy buena parecía que podíamos tener ahí un repunte y al final pues se diluyó todo el movimiento de alza que vimos en esas jornadas entonces sí aquí es muy probable que la veamos entre el promedio móvil de 200 días e incluso estos mínimos de aquí que estarían colocados más o menos en 108 dólares no hay que descartar que tengamos un movimiento así vamos a ver cómo se mueve el Apple en los siguientes días Amazon que también es otra de las que están encabezando este movimiento de baja en los últimos días vean cómo se ve primero rompió habíamos comentado mucho este triángulo simétrico que llevaba desde septiembre al final el rompimiento fue a la baja rompió es muy importante porque rompió no nada más la formación también rompió el promedio móvil de 200 días y aquí pues hay que apuntar a los mínimos anteriores esta zona entre los 2965 y este de acá 2871 pues representa vamos a trazarlas si quieren a ponerle aquí un rectangulito para que vean la zona a la que me refiero representa una zona muy importante para Amazon de soporte yo creo que esta es la última llamada esta zona de soporte para que Amazon reaccione a partir de esta zona lo porque por debajo de este nivel ya no hay ningún piso pues podríamos considerarlo incluso hasta los 2400 dólares que sería una caída fíjense de punta a punta desde el máximo que tocó en septiembre hacia los 2400 estaríamos hablando de un 32% de caída en Amazon Amazon no es no es como Tesla que usualmente Tesla si presenta este tipo de alzas y de bajas muy pronunciadas Amazon no es así es una es una es una acción que suele aguantar o no no ser tan volátil entonces un movimiento del 30% a la baja de Amazon sería un movimiento muy inusual para la acción creo que sería una oportunidad enorme de entrada pero no creo que lo veamos a ver así si trazamos los Fibonacci vean los Fibonacci desde este mínimo que tocamos aquí contra este máximo el 61.8 está cerca de sus 2400 dólares el 50% está en 2600 y luego el 38% es justo esta zona que estamos probando aquí entonces es muy importante esta zona de soporte para Amazon yo creo que la única manera que veamos a Amazon rompiendo esta zona que les traje aquí sería un movimiento más allá de los 3600 puntos del S&P ahí está está muy cerca de un soporte si va a reaccionar tiene que ser a partir ya de esta zona ese es Amazon Tesla Tesla que también me han estado preguntando mucho Tesla si acumula un movimiento ya de caída de casi 32% desde el máximo que tocó en enero también haciendo lo mismo trazando los Fibonacci estamos probando justo hoy estamos muy cerca del 61.8 pudiera ser ahí algo un movimiento algo de reacción sin embargo si rompe los 600 es 588 dólares exactamente si rompe esa zona entonces lo más probable es que lo veamos pegarse a los entre 490 y 500 dólares ahí tenemos el promedio móvil de 200 días y la referencia de nivel psicológico de los 500 dólares está ahí el movimiento si ha sido una acción muy volátil en los últimos días vean la diferencia entre el máximo y el cierre de esta jornada y la diferencia entre el máximo y el cierre de la jornada de hoy es una volatilidad impresionante en el movimiento intradía de Tesla acuérdense siempre hay que también voltear a ver qué es lo que nos dicen los fundamentales de Tesla cuando estamos o de cualquier acción cuando queremos cuando queremos ver alguna alguna entrada de corto plazo si se acuerdan en las sesiones anteriores cuando veíamos Tesla siempre comentábamos que el precio de la acción estaba 20 30 o incluso 40% por arriba del precio consenso del mercado con esta caída que ya vimos en las últimas en las últimas sesiones ya se emparejó al promedio del consenso del mercado eso eso podría ser bueno para la acción ya no tenemos esa espera tan fuerte que hemos visto prácticamente desde marzo abril del año pasado contra el precio el precio consenso del mercado ya estamos ahí los analistas más optimistas la tienen incluso arriba de mil dólares entonces creo que se está acercando a una zona que pudiera ser interesante no podemos descartar que todavía busque entre 500 y 490 dólares pero en esa zona creo que es una muy buena entrada para Tesla me pregunté mucho de NIO ahorita me llegaron varios mensajes de NIO que es pues uno de los competidores de Tesla y vean NIO también ha tenido un regreso importante desde el máximo que tocó en enero aquí estamos hablando hasta el momento de un ajuste incluso mayor de 43% también es una acción que se mueve de manera muy volátil estamos en una zona importante de soporte porque estamos ya a más de dos desvisiones estándar de la regresión de 60 días estamos probando esta zona esta zona donde rebotó una, dos, tres veces aquí más o menos en los 40 entre 40 y 39, 50 ahí estuvo rebotando están nuevamente probando ese nivel pudiera ser una buena zona de entrada a mí ayer me preguntaban todavía si entraba ya a NIO yo les dije que pegado a los 40 ya estamos ahí ¿qué esperaría yo? esta vela no es tan mala la del día de hoy acuérdense que muchas veces hemos comentado que cuando las velas tienen pabilos largos como estas dos tanto en el máximo como en el mínimo suelen ser velas que nos indican ya indecisión no es una baja tan marcada de la acción ya empezamos a ver algo de indecisión quiere decir que ya hay inversionistas que están considerando entrar y por eso tuvimos esa diferencia entre el mínimo y el cierre y entre el máximo y la apertura entonces el RSI está en 30 puntos pudiera ser hay una oportunidad de entrada ¿qué pasaría si rompe esta zona? yo creo que se iría pues prácticamente sin parar hasta el promedio móvil de 200 días está más pegado a los 30 dólares puede ser sí puede ser este no hay que descartarlo sobre todo si se mantiene el castigo al sector de tecnología entonces pues ahí está esos son los niveles para NIO no se ve no se ve mal sobre todo después ya de una caída del 40 y tantos por ciento pero no hay que descartar que todavía pudiera ser mayor esa caída una caída a los 30 yo creo que sería una muy buena zona de entrada vamos a ver si el mercado nos da oportunidad y me han preguntado mucho de Lucid Motors que es el otro competidor de Tesla no se ha colocado todavía de dicho todavía Lucid en Estados Unidos aparece como una empresa privada y no se ha colocado ni siquiera en el mercado de Estados Unidos y acuérdense que para que opere en el SIC tiene que por lo menos tener tres meses ya de operación en Estados Unidos todavía ni siquiera se ha colocado en el mercado de Estados Unidos Nextera que también me están preguntando y que la tenía entre mis opciones de revisión Nextera también una energía una empresa de energías renovables una caída importante del bien los Fibonacci tomando en cuenta este mínimo de septiembre y el máximo de febrero pues estamos ya en el último Fibonacci en el 71.7 justo en el promedio móvil de 200 días de hecho hoy cerró ligeramente por debajo del promedio de 200 días también parece ser una buena zona de entrada no descartaríamos estos niveles estos niveles de aquí esta acumulación que tuvimos entre agosto y septiembre del año pasado es más o menos entre 68.60 y 72 dólares esto pudiera ser una zona ahí que tuviera pudiera probar todavía puede ser si puede ser esta me gustaría mucho comprarla si esta esta la tenemos incluso en nuestras favoritas de largo plazo del mercado en Estados Unidos acuérdense que viene el anuncio del plan de energías renovables de Joe Biden en marzo no dijeron que el día de marzo puede ser mañana o puede ser el 31 pero bueno está muy cerca ya de que tengamos ese anuncio del plan de inversión en energías renovables y eso puede ser un catalizador para que tengamos un movimiento importante de alza la vez pasada que estuvo rondando esta zona de los 70 de los 70 dólares 72 más o menos eso piso vean el movimiento tan fuerte que tuvimos entre diciembre y enero hasta arriba de 85 entonces estamos en una zona en una zona importante de soporte que cuál podría ser una buena señal pues que recupere el promedio móvil de 210 que está en 72 dólares que sería muy bueno que tuviéramos una recuperación por arriba del promedio de 200 el spread de los promedios móviles sigue siendo muy elevado entonces todo indica que pudiera venir un rebote de corto plazo o les repito y todo siempre pongas esto en la cabeza va a depender mucho de cómo reaccionen los mercados los índices en los siguientes días pero esta es una de las que yo estaría considerando en el momento en que veamos algún repunte Pfizer Pfizer el tema de la vacuna Pfizer a ver cómo vamos de tiempo nos quedan todavía 15 minutos vean Pfizer el movimiento que ha tenido también una caída muy importante de más del 20% desde el máximo que tocó en diciembre dentro de una formación de cuña descendente ya habíamos comentado que estas formaciones de cuña descendente suelen ser importantes en el momento que se rompen hace un par de días y a pesar de la caída de los mercados Pfizer rompió esta cuña descendente ya nos dio ahí una señal importante de rebote todavía está ahí operando en zona por debajo de promedios móviles de 30 de 50 y de 200 días sería ideal verla por arriba de los 35 80 ahí 35 80 dólares ya nos podría destapar el movimiento de alza pero creo que este movimiento que hemos tenido de baja constante y luego con este rebote es una buena señal no se va a desligar si los mercados siguen cayendo pero esta hay que tenerla muy en la mira un 20% de caída ya creo que ya fue suficiente a esta acción el castigo que le dio el mercado fue por el cierre de las plantas que tenía en Europa que estaban produciendo la vacuna el movimiento de bueno este cierre de las plantas lo que hizo fue las reconfiguraron para en lugar de estar generando o estar produciendo 1.4 billones de dosis van a producir cerca de dos entonces eso es bueno para la empresa en el mediano o largo plazo creo que el castigo ya fue mucho ¿qué objetivo le pondríamos? pues acuérdense que cuando tenemos este tipo de formaciones una manera de determinar el target sería pues midiendo déjenme quitar aquí el magnet midiendo la distancia de la parte más ancha de la formación y proyectándola hacia el rompimiento sería aquí nuestra parte más ancha de la formación y si la proyectamos nos da un nivel incluso cercano a 39 dólares yo me conformaría con que nos diera 36, 37 dólares yo creo que sería un muy buen rendimiento de corto plazo pero ahí está ahí está la formación ya en las siguientes semanas luego la analizamos a ver cómo va pero la señal técnica es muy buena de corto plazo esas son las que traía yo déjenme ver si cuáles de las que tenemos aquí en el chat pudiéramos estar analizando me piden mucho América Móvil vamos a ver América Móvil en América Móvil pues también con este rebote que tuvimos en el IPC tuvo ahí una reacción alcista pues técnicamente la déjenme desquito aquí las líneas y las podemos atrasar para que vean vean pues todavía la segunda división estándar se coloca hasta 14,20 14,30 el promedio móvil de 200 días también está más o menos en esa zona 14,20 14,30 yo creo que aquí pues va a depender mucho de cómo se mueva se mueve el IPC a la gráfica realmente se le ve todavía potencial de alza yo no estaría todavía no estaría vendiéndola vean aquí si unimos estos estos máximos pues está está rompiendo esta línea de tendencia volvería a ponerse negativo si cierra por debajo de los 13,60 podría volver a presionarse de corto plazo no se ve mal la verdad es que también le ha ayudado mucho el tipo de cambio acuérdense que en América Móvil CEMEX FEMSA y Televisa dependemos mucho del movimiento del tipo de cambio por los ADRs vamos a ver el ADR siempre que estemos analizando América Móvil es muy importante ver el ADR a ver que nos que nos dice ahí el ADR bien el ADR pues obviamente sin el efecto del tipo de cambio el rebote ha sido mucho menor en el ADR lo que es cierto es que ya casi tocó dos desviaciones estándar abajo y de ahí empezó el rebote apenas rompió promedio móvil de 10 días está intentando romper el promedio de 200 para el ADR sería muy importante que se fuera arriba de 13,32 13,33 en el ADR y esto ya le daría chance de ir a buscar 13,90 pegadito 13,90 entonces ahí está la formación creo que tiene un buen potencial de alza pero el mercado puede ser que no le ayude en las siguientes sesiones hay que cuidar mucho que no se regrese ya hemos dicho en la local por debajo de 13,60 pesos ahí volvería a presionarse y podría ir a buscar nuevamente los mínimos pero el potencial de alza sigue siendo elevado ha sido una emisora que no ha tenido una reacción fuerte con el mercado entonces creo que podría ser hasta cierto punto de cierto punto defensiva si el mercado se cae un poco más no debería de caer tanto este américa móvil donde nos nos daría una señal muy fuerte de salida pues si el ADR rebasa los 12,69 ahí sí si tendríamos un cierre por debajo de ese mínimo anterior sí nos podría marcar un mínimo todavía este mucho más abajo por lo pronto creo que se puede mantener el movimiento de rebote me preguntan de alfa alfa también ha sido todo un tema en desde que salió el mes pasado de los índices MSCI ahorita les platico un poquito cuál ha sido la causa de esta caída pues ahí está alfa también desde el máximo que tocó en diciembre hasta el cierre de hoy ha caído 24% una caída muy fuerte cuando los fundamentales son muy buenos para la acción pero qué fue lo que pasó a principios de febrero si ustedes se acuerdan tuvimos dos jornadas muy negativas que prácticamente se fue de 14 pesos hasta los 11 pesos en dos jornadas y lo que pasó ahí fue que tuvo que salir de los índices de Morgan Stanley de los MSCI ¿por qué? pues porque alfa tiene un estatuto que no permite un cierto nivel de inversión por parte de extranjeros entonces con esto se estaban pasando de ese nivel y tuvieron que sacarla de los índices MSCI la empresa ha comentado que está en el proceso de cambiar ese estatuto de elevar ese porcentaje de inversión entonces yo creo que es simplemente cuestión de tiempo para que el mercado reconozca el valor que tiene alfa y tengamos un rebote importante desde el punto de vista técnico la tendencia sigue siendo negativa está marcando cada vez mínimos más abajo la línea de tendencia que pudiéramos trazar y que sería muy importante que rompiera está en 12.70 por arriba de 12.70 estaría rompiendo este canal de baja que hemos estado operando desde diciembre lo bueno o lo que podríamos aquí rescatar de este movimiento es que ya recuperó nivel por arriba del promedio móvil de 200 días no rebotó con la fuerza que rebotó el IPC en los últimos días está pegadita ahí y no creo que lo haga sino hasta que tengamos esa resolución que les digo del nivel de inversión de los extranjeros ya resuelto una vez que se resuelva eso sí veo que la emisora pudiera rebotar mucho mientras pues puede mantenerse ahí entre lateral o incluso a la baja no si la traen yo no me desesperaría yo creo que hay que es cuestión de tiempo para que el mercado no que lo reconozca sino que los inversionistas extranjeros puedan entrar que hoy en día no lo pueden hacer si vuelven a meterla a los índices de Morgan Stanley es un flujo muy fuerte de dinero de entrada de compra entonces seguramente ahí veríamos un rebote importante ¿hacia dónde? pues una primera zona sería 12.70 les comento rompiendo 12.70 puede ser 14 pesos a ver me están preguntando mucho por Lululemon la 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 de la ropa deportiva vamos a ver todavía nos queda sí nos queda como tiempo para unas 3 más o menos vamos a ver esta también ha tenido una caída importante en las últimas en las últimas semanas aquí lo que no me gusta es que está rompiendo este mínimo anterior justo hoy lo rompió hasta todavía ayer estaba operando por arriba de ese nivel este nivel es justo 287 287 dólares hoy lo rompió teníamos un buen rato desde septiembre de no operar por debajo de este mínimo al marcar este mínimo por debajo de este mínimo anterior sí abre la puerta para ir a buscar niveles incluso todavía más abajo la siguiente zona de soporte importante aquí la tenemos hasta los 266 que pudiera rescatarlo bueno que estamos en niveles de sobreventa muy elevados 23 puntos de RCI es 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 muy muy fuerte la sobreventa pero sí tendríamos que tener por lo menos un movimiento por arriba de este mínimo anterior aunque tuviéramos un cierre por arriba de 287.50 creo que sería una muy buena señal de rebote de la acción lo mismo vamos a voltear a ver qué piensan los fundamentales los fundamentales están todavía en diciembre pues prácticamente la emisora había alcanzado el target de los analistas fundamentales que está en 396 dólares ya con esta caída que hemos tenido pues de diciembre para acá el target ya está 40% prácticamente por arriba del nivel actual ¿es una buena oportunidad de entrada? sí sí es una buena oportunidad de entrada no sé si ya vimos el mínimo puede ser que todavía no lo hayamos visto entonces aquí pues oportunidades de entrar una de dos o que se coloque nuevamente por arriba de los 287.50 o que caiga hasta el siguiente piso en los 260 creo que habíamos dicho que era sí 260 más o menos 266 perdón 266 sería nuestro siguiente nivel de piso ahí pudiéramos tener una oportunidad de entrada lo que es cierto es que no veíamos una sobreventa tan elevada para esta emisora justo en este punto de septiembre que fue donde tuvimos el rebote más reciente ahí estamos nuevamente en esa zona hubiera sido muy bueno que respetar este mínimo no lo está haciendo y de ahí pues de la sugerencia de esperar o que toque un siguiente soporte o que recupere la operación por arriba de este mismo me preguntan de los semiconductores sin duda los semiconductores tienen ahorita una oportunidad importante de entrada ¿por qué? bueno el año pasado con todo este tema de la pandemia los productores de chips se concentraron en cubrir la demanda para crear computadoras celulares tabletas en fin todo lo que estuvimos usando que seguimos usando para el home office ahí se concentraron los los este los fabricantes de chips ¿y qué pasó? pues que dejaron de producir los chips necesarios para otro tipo de productos como automóviles como electrodomésticos etc hemos visto muchas noticias últimamente de las armadoras de autos que están recortando de manera importante la producción de coches debido a que no tienen los chips necesarios para la parte electrónica de los autos entonces va a haber una demanda muy fuerte de chips de aquí al resto del año yo creo que esta baja que nos está dando el sector de los semiconductores es una oportunidad de entrada incluso para mantenerla durante el resto del año no nada más para un trade de corto plazo yo creo que puede ser una buena posición para portafolios de mediano largo plazo este ¿cuál es el ETF? el SOXX ahí tenemos dentro de este ETF está Intel Micron AMD NVIDIA Taiwan etc todos los los fabricantes importantes de chips están en este ETF yo creo que es una buena oportunidad del máximo que tocó en febrero ahorita se ha ajustado un 15% ha sido menor el castigo a lo que ha caído otras emisoras en cuanto a niveles de soporte pues podríamos estar considerando esta zona de los 369 dólares más o menos 370 está en 385 yo aprovecharía esta caída que hemos estado viendo para tomar posiciones en el SOXX que es el ETF es un ETF que no está apalancado no tiene tanto riesgo si quieren un poquito más de riesgo pues por ahí hay algunos alguno triple pero yo me iría con este ETF creo que es una buena oportunidad les repito tal vez no hemos visto todavía los mínimos de los mercados y los mínimos de los índices pero en cuanto empecemos a ver que los mercados tocan soporte esta es una de las que yo estaría estaría considerando ahorita todavía se le ve caída por lo menos a los 370 dólares si se mantiene la volatilidad pues pudiera estar rondando entre 350 y 330 pero creo que es un caso extremo y que nos daría una muy buena zona de entrada tómenla esta en cuenta para una inversión de mediano o largo plazo me preguntan ¿se aconseja entrar ahorita o esperar un poco? yo me esperaría yo creo que la señal que hay un dicho muy recurrente en la gente que operamos técnico que dice opera lo que ves y no lo que piensas que va a pasar y lo que estamos viendo el día de hoy es un rompimiento de pisos el hecho de que si el S&P se haya colocado por debajo de los 3800 y que el Nasdaq se haya colocado abajo de los 13000 puntos si es una zona que perdón es una señal que no hay que dejar pasar no podemos ignorar así que haya roto ese soporte tan importante puede ser que mañana rebote pues sí pero tendría que colocarse nuevamente por arriba de estos niveles para poder considerar entrada entonces yo me esperaría este no creo que no tenemos prisa no descartaría que se moviera hacia los 3600 3650 el S&P no está descabellado la verdad es que ya lo vimos en septiembre una caída similar entonces no no hay que pensar que no puede pasar iría comprando algo tal vez iría comprando si no están invertidos todavía y quieren entrar o están esperando un punto de entrada pues ir comprando un 20% 25% de lo que quieran ir invirtiendo creo que es una buena opción ir comprando escalonado con el primer piso 3700 segundo piso 3600 y ir comprando escalonado en esos niveles no hay que entrar todavía al 100% creo que todavía no sobre todo con el rompimiento que tuvimos hoy si me hubieran preguntado todavía ayer les diría que estaríamos en una zona importante de soporte que pudiera haber chance de un rebote pero ya con lo que tuvimos el día de hoy rompiendo estos pisos creo que lo más prudente sería esperar un poquito más a ver nos queda tiempo para una más me están preguntando mucho de Costco que también ha tenido un castigo no nada más en los últimos días sino que es un castigo que ya viene de la semana vean de este movimiento que hemos tenido desde el máximo que tocó en noviembre ya se ajustó casi 19% ya con el movimiento del día de hoy está probando una zona muy importante de soporte vean si ven aquí esta zona le costó cuando venía todo el año pasado antes de que empezara el movimiento fuerte de alza entre febrero y julio del año pasado varias veces intentó romper los 320 dólares 300 si 319.50 más o menos está este nivel le costó mucho trabajo romper este nivel y eso pues teóricamente nos debería convertir esta misma zona en un soporte importante ahí está ya está con una zona vean el RCI está en 18 puntos si es una sobreventa ya muy exagerada la baja no si la traen yo no la vendería en esta zona este creo que el movimiento ya ya estuve ya con la jornada de hoy creo que son 10 jornadas consecutivas de alza cuando ya habíamos bajado algo entonces no 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 la vendería creo que por lo menos tendría que estar rebotando entre 340 y 347 dólares ahí tal vez podría considerar venderla ahorita en 18 puntos de RCI es una se me haría una locura vender en esta zona Costco hay que esperar a que tenga un repunte si volteamos a ver al igual que en otras la parte fundamental donde está el precio objetivo de los analistas está pegada a 400 dólares 395 dólares lo cual nos da un rendimiento potencial de casi 24% no hay que venderla hay que esperar obviamente si se mantiene la volatilidad lo más probable es que le sigan pegando pero yo iría incluso tomando posiciones más abajo es una empresa que tuvo una tendencia de alza muy fuerte en los últimos dos años y este ajuste creo que ya fue demasiado si rompió el promedio de 200 pero con tantas jornadas consecutivas a la baja lo más probable es que veamos alguna reacción si el mercado se logra mantener por lo menos estable lateral yo creo que esta es de las primeras que deberían estar reaccionando sobre todo por los 18 puntos de RCI si en 30 puntos ya consideramos sobreventa en 18 es una sobreventa muy elevada que por lo menos en esta acción no habíamos visto vean déjenme poner aquí el histórico del RCI no había tocado estos niveles ni siquiera desde 2000 vean aquí tuvimos algo similar en 2016 más o menos o sea tenemos casi 5 años sin tocar niveles de sobreventa tan elevados como los actuales entonces debería también de ser de las primeras que deberían de empezar a reaccionar pues bueno ya estamos llegando ya son las 5 en punto pues ya estamos llegando con esto al final de la presentación muchas gracias nuevamente por todos los que se conectaron se quedaron un montón ya sabía yo que iba a haber muchas preguntas el día de hoy por cómo han estado los mercados pero bueno espero que hayamos podido contestar las más que se pudieron nos vemos en 15 días recuerden aquí cada 15 días estamos con nuestra sesión de trading y bueno ahí tienen mi correo se los puse al inicio de la presentación por si quieren preguntarme en directo algo pues muchas gracias nos escuchamos en 15 días y hasta luego